tiene una herencia más directa de lo que es la revolución cubana eso también habla, el ELN tiene un fuerte componente de cristianismo que tiene que ver con la figura de Camilo Torres, por eso el libro se llama Camilistas Camilo Torres que era un sacerdote que se incorpora a la guerrilla él muere enseguida, en el libro los comandantes del ELN cuentan la historia de Camilo Torres pero atrás de él vienen muchísimos sacerdotes y muchas monjas mucha comunidad eclesial de base, que eso sigue hoy por hoy uno de los entrevistados es sacerdote dentro del ELN son comandantes guerrilleros pero con una fuerte presencia de la religión de hecho son sacerdotes, estaban con su crucifijo, todo muchas monjas también, hay muchas monjas hay muchas mujeres que vienen de las comunidades eclesiales de base ten en cuenta que en Colombia no es que solamente la guerra está en disposición hacia la guerrilla el Estado se transforma en un motor de la guerra el 80% de los puestos públicos en Colombia están vinculados a la defensa tiene el presupuesto militar más alto del continente superando el Estados Unidos en relación a su producto bruto interno o sea es un país que trabaja el Estado hacia la guerra es un Estado guerrerista en armas tiene Colombia sumando lo que es la defensa dentro del país y digamos la gente en guerra más de 500.000 hombres Brasil que tiene el doble, triple de superficie para cubrir tiene 200.000 hombres, o sea es un país preparado y que ahora recibe encima 7 bases militares digamos es un contexto en el cual Colombia es una muestra clara de lo que se puede transformar el continente pero por otro lado también una manera de hacer política ¿Cómo es el financiamiento de por ejemplo el ejército de liberación nacional que tuviste acceso en diferencias a las FARC? ¿Cómo se autofinancia en ellos? Mirá, fundamentalmente hay, hacer organizaciones que tienen una acumulación de experiencias de 50, 60 años de hacer la guerra deben tener miles de métodos vos imaginate que en un punto obviamente uno no es un investigador para entender muchos quehaceres de lo que es la vida de la guerrilla digamos es una organización militar en un contexto de guerra interna muy amplio fundamentalmente ellos tienen un contacto muy directo con lo que es las zonas en donde hay muchos oleoductos entonces hay ahí una especie de presión muy fuerte de las compañías petroleras la FARC no tiene por ahí esa presencia y tiene por ahí una relación más directa con el narcotráfico en algunas zonas y eso también ha llevado a una pauperización de muchas zonas donde la FARC tenía un control más fuerte y que eso obviamente el narcotráfico no escapa a ninguna o sea nadie está en una currilla es como la palabra más nombrada ¿no? uno habla de guerrillas y enseguida la vincula con el narcotráfico hablando de Colombia es la propaganda claro sí, sí, sí hay una maquinaria puesta en función de eso digamos las organizaciones político-militar en Colombia son directamente llamadas narcoterrorismo como si el narcotráfico fuera la esencia de una guerrilla si así fuera en realidad hubieran sido derrotadas hace mucho tiempo o de hecho ya se comportarían como los paramilitares pero el ELN va en contra el ELN tiene una política que se llama deslinde categórico no tiene ninguna relación con el narcotráfico eso le ha traído algunas distancias con las FARC en algunos casos en otros no pasa que Colombia es un país muy grande entonces cada frente militar tiene las condescendencias del lugar donde es entonces donde hay más universitarios tienen otra visión donde hay más campesinos tienen otra visión donde hay más presencia de civiles tienen otra visión hay zonas donde el ELN y las FARC tienen un mando único digamos, trabajan comunidades operacionales hermanas hay zonas donde se enfrentan también claro, hay enfrentamientos digamos la zona de Arauca que es una zona de muchísima riqueza petrolera y mineral por ejemplo están enfrentados porque hay otro sector ahí que no se ve también una manera de hacer política el ELN tiene una visión más de movimiento social de integrar su movimiento social y por ahí las FARC heredan esa visión de vanguardia que en realidad es una construcción que servía en otro escenario político por ahí más de la segunda guerra mundial de la guerra fría, por eso te decía tiene una relación directa con lo que es el que tampoco les ha ido mal digamos, ellos han tenido un movimiento militar muy fuerte ahora han recibido duros golpes después de lo de Betancur después de la muerte de algunos de los líderes históricos pero es una organización muy fuerte ten en cuenta que 50 años de acumulación de experiencia digamos, saben hacer la guerra hablamos de Betancur y tenemos que tocar si o sea el tema de los rehenes cómo se manejan los retenidos cómo se maneja el Ejército de Liberación Nacional en cuanto a eso porque uno conoce mucho esto por la FARC por la retención de gente pero digamos, el Ejército de Liberación tiene una posición opuesta a esta o también sí, bueno, no, el ELN no tiene retenidos el ELN no trabaja con retenidos de hecho, hay una lectura bastante particular con ese tema porque, digamos, se habla mucho del retenido desde el retenido pero en realidad el retenido es una figura que tiene la organización para hacer presión por los presos políticos en Colombia hay más de 900 presos políticos que no tienen ni siquiera avias corpus entonces es un impacto muy distinto eso no se sabe nada ten en cuenta que en el gobierno de Uribe hay 7000 desaparecidos y supuestamente es un gobierno con Estado de Derecho son situaciones muy graves de todas maneras yo quiero dejar en claro que en Colombia hoy es más peligroso ser sindicalista que hay guerrilleos tiene claro, hay 15.000 dirigentes sindicales desde organizaciones de base hasta dirigentes nacionales que están muertos, vinculados directamente a las bandas paramilitares es un país muy desangrado por la violencia ejercida desde el Estado en ese sentido el Pentágono calculaba que de 500.000 hombres en armas en Colombia a 125.000 estaban involucrados directamente en la lucha contra el surgente y el resto para qué está o sea que es un país que tiene capacidad de invasión no es un chiste eso de que Colombia puede actuar sobre todo ahora con lo que va a recibir de las 7 bases militares claro, ese es otro tema el de la instalación de bases militares de Estados Unidos 7, aparte imagínate lo que son 7 bases militares ya con una fueron capaces de bombardear Ecuador en una operación quirúrgica que fue perfecta nadie pudo detectar nada hasta que pasó coordinado muy de ciencia ficción pero eso está pasando imagínate 7 bases lo que pueden hacer ¿qué pasa? ¿hay solamente dos guerrillas? ¿o quizás hay más y no tienen tanta relevancia dentro de lo que es el país? la pregunta está muy buena porque nosotros le preguntamos eso en un momento o sea, las dos guerrillas son ellos el ELN lo que tiene es que está intacto a nivel militar no hay jefes de la línea presado hace poco agarraron a uno y lo volvieron a sacarle en un operativo que se llamó el 8 de octubre el día del aniversario del Chelo una prisión de máxima seguridad que está a 20 metros bajo tierra nadie sabe cómo entraron y lo sacaron que bueno, renunció toda la cúpula militar por eso a veces se conoce más adentro de Colombia a veces una factura afuera no sale son internas claro, sí, sí porque Uribe mandó a cortar cabeza porque como en las narices se lo quitaron con respecto a las otras organizaciones lo que ellos no cuentan en la entrevista es que es muy fácil armar una guerrilla en Colombia digamos, porque es un país que tiene muchas condiciones materiales y condiciones técnicas por eso, lo que hay que entender que fundamentalmente estas organizaciones son consecuencia de una contradicción dentro del Estado colombiano no es que son la causa de una violencia son la consecuencia de esa falta de libertad política de esa falta de participación no puede ser que el Estado de Derecho imagínate vos, sea garante de lo que es una persecución generalizada hacia los sindicalistas no puede ser el caso de los falsos positivos que es un tema gravísimo 72 falsos positivos un falso positivo es un dirigente suponente que desaparece en Salta y aparece en Tierra del Fuego vestido guerrillero y muerto el ejército lo exhibe como un guerrillero muerto hasta que la familia se entera que no, que era un dirigente sindical o estudiantil que había desaparecido en la otra punta de Colombia o sea que no había sido golpe fue un aniquilamiento por parte del Estado porque es el ejército el que lo presenta 72 casos aparecieron así eso hizo renunciar a toda la cúpula vieron el militar que aparecía siempre hablando con Betancur, Montoya él tuvo que renunciar por todo eso porque en realidad era una farsa no habían matado a nadie salvo a los opositores desde ahí sale esta historia de que es más difícil ser sindicalista o dirigente social que guerrillero entonces es un tema muy complicado en lo que tiene que ver con la situación de la política dentro de Colombia tu experiencia digamos en el lugar en plena selva como se vive ahí el día a día como vive también el pueblo de Colombia este enfrentamiento entre guerrillas están como aislados están inmersos en esto o por estar dentro de la selva es un caso que vos decís el pueblo que se estalla está lejos y el problema de ellos o realmente se sienten parte de esto en Colombia uno de los éxitos de Uribe recordemos que Uribe es presidente con menos del 20% del padrón digamos pues no va nadie a votar no es obligatorio no es obligatorio o sea que son esas democracias digamos no entiendo bueno cuánta gente lo elige pero él ha tenido mucho éxito en sacar al conflicto de la ciudad digamos las ciudades viven de espalda el conflicto es un problema del campo entonces las ciudades ten en cuenta hoy que según la ONU la mayor cantidad de dinero que hay en el mundo para invertir es dinero del narco o sea cuando vos veas que una gran empresa en Europa radica una gran en realidad es dinero del lavado digamos no hay otro dinero disponible en el sistema financiero mundial entonces imagínate en Colombia que es el país que inicia digamos vamos a ver Gracias.